Yo me he comido una vocal, ¿verdad? Sí, me he comido una vocal. Es que no he comido. ¿Me indican a comer? ¿Están los tacos de la ranchera? ¿Cómo se llama el animalito que hace? ¡Guau, guau! ¿Y qué va al mercado? La panita. ¿La panita? ¿Oyes? ¿La panita? ¿Y qué va al mercado? ¿Y qué va al mercado? ¿Te va al mercado? ¿Cómo se llama el partido? ¿Y qué va al mercado? La manita, tan bonito, busca en su bolsita, sin cariños, para arruinar a sus labios, porque ya saben que recordar, por dos años, preguntarán, ¿no hay una cruz? La manita, tan bonito, busca en su bolsita. La manita, tan bonito, busca en su bolsita, sin cariños, para arruinar a sus labios, porque ya saben que recordar, por dos años, preguntarán, ¿no hay una cruz? La manita, tan bonito, busca en su bolsita, sin cariños, para arruinar a sus labios, para arruinar a sus labios, para arruinar a sus labios, la manita, tan bonito, busca en su bolsita, sin cariños, para arruinar a sus labios, 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 para arruinar a sus